Y ahora es normal la vida que antes yo veía cara Las bendiciones te llegan si tú le esperas Yo estaba rodeado de doble cara Pero caminé con Dios y ustedes se quedan afuera Normal, a mí nadie me va a vender sueños Si yo trabajo por lo mío y no me importa lo que tengan ellos Yo a tener todo esto no lo imaginaba Hoy la realidad es lo que tú soñabas Tengo las mujeres con las que tú te haces Y hasta las medias son valenciadas, ya Tengo unos resbaros en yo pa' cada show Dejé de usar los Nike, eso me quita el flow Bate en la casa uso Valentino Y uno Louis Vuitton y a veces Mar Jacob Me va de un infarto, todo lo que yo hago es decora Pero por tu envidia es que Dios no te colabora Tienes que ser tu enemigo el que te asesora Porque tú tienes mucho flow pero de importadora Normal, a mí nadie me va a vender sueños Si yo trabajo por lo mío y no me importa lo que tengan ellos Estoy haciendo una casa aparte pa' los Louis Vuitton y ya no caben en el penjao que tengo en Piantini Cuatro mal en cuera y son apellido Vicini Y si son riquita entonces que bebo martini Los buenos me hacen fila y no están diseñando tenis Poniendo los paquetes de la del color de esa amiga Me estoy joseando un gramo mientras yo quisiera un Grammy Porque te gusta lo blanco y no estoy hablando de Jenny No Bajo en todo que estoy desacatao Tu coro cojón, los bolsillos bollao El de la cuenta de lo que he gastao Se me ve la muñeca como ha varillao Normal, a mí nadie me va a vender sueños Si yo trabajo por lo mío y no me importa lo que tengan ellos Normal, a mí nadie me va a vender sueños Si yo trabajo por lo mío y no me importa lo que tengan ellos YYC, Felino Rec, el Regimen, ah Luisito produciendo, eh Eyo de Flex, eh Yohan Go me da la luz, yes El rapero de los pop No sé que lo van a tener que hacer conmigo, ah Lo van a tener que hacer ahí, rey Yohan Go me da la luz, no me da la luz, no me da la luz Yohan Go me da la luz, no me da la luz, no me da la luz Yohan Go me da la luz, no me da la luz, no me da la luz Yohan Go me da la luz, no me da la luz, no me da la luz Gracias.